¿Es Paper Mario the Origami King bueno para los niños? ¡Claro que sí! En la más reciente entrega de este videojuego de acción y aventura, Mario, delgado como un papel, se propone a encontrar a su hermano Luigi y descubrir qué sucede en la mansión de la princesa Peach. Claro, hay que decir que Mario aplasta a sus enemigos de papel con un mazo y en algunas batallas hay pisotones y golpes. Pero el juego es como una caricatura y los enemigos simplemente desaparecen cuando pierden. Además, el mensaje general es que debemos ayudar a los amigos y familiares y el famoso plomero bigotudo es valiente, leal y amigable. Para Common Sense, Paper Mario the Origami King es recomendado para niños de 8 años en adelante y es una de las selecciones de Common Sense para familias. Para más reseñas, visítanos en commonsense.org diagonal latino y búscanos en las redes sociales como Common Sense Latino.